¿Sabes qué? Que nunca la vi manifestarse así. ¿Sabes cómo estaba? ¿No te dijo si quería ver a Mariana? No. Yo tampoco la nombré. La verdad, hace bastante que no hablo con Mariana. Yo tampoco. Quedamos en vernos, pero no vino. La estuve esperando como una hora, pero no vino. Le mandé una cantidad de llamados y no me contestó ninguno. Quedamos en encontrarnos con Monastero, que ella tenía un interés enorme en verlo, pero tampoco fue verlo. Pensar que yo siempre desprecié a los viejos verdes y vienen lo mismo. Nunca digas nunca. Mirá, vos no lo sabés, pero un poco el culpable de todo esto es el sexólogo. Porque él me propuso que yo probara para ver si funcionaba. Varias veces probaste. Roberto, somos grandes. Yo te pido, por favor, no me hagas hacer un escándalo porque no lo hice hasta ahora y no lo quiero hacer. Además, si estás pasando por tu mejor momento, yo lo respeto a eso. ¿Pero de qué me sirve a mí mi mejor momento si no estoy con vos? Lo hubieras pensado antes. Yo creo que tenés que seguir adelante con lo tuyo, que lo haces muy bien, que es tu pasión. Y te agradezco mucho lo que hiciste por mí, pero esto no te lo voy a perdonar. ¿Y no me extrañás un poco? ¿Estás dispuesta a tirar todo por la borda? Hagamos algo, Lucía. Saquemos esto adelante. En el cuarto tenés unas cosas que te separé para que te lleves al hotel. En el cuarto están las cosas, Roberto. Vos y yo sabemos que voy a volver. Dame, te la devuelvo más tarde. Si llegas a llamar, que bajo ningún concepto se vaya para la casa. Que me llaman a mí, inmediatamente a mí. Ok, ¿saben dónde puede estar? No, pero quedate tranquilo que yo lo voy a encontrar. Ahora listo, ni una palabra a nadie. No, sí. Bueno, quedate tranquilo. Tranquila, va a estar todo bien, no te preocupes. Va a estar todo bien. Andrés. Te compré una corbata soberbia para la campaña. Mirá, agarrala. Es esa, la azul. Ayúdame. A usted también le compré algo. Tenga, el tuyo es este. Este, este, este. Agarre. Es un títere, es algo didáctico, pero es una muestra de buena voluntad. Y para su hermana también. Esto, es una pavadita. Pero para que se dé cuenta que yo no guardo rencor de nada. No lo voy a poder ver ahora porque tengo una reunión con dirigentes vecinales. Vengo tarde. Muy bien, mi vida. Los dirigentes vecinales se tienen que sumar a tu movimiento. El futuro es promisorio, Andrés. ¿Usted se puede quedar? Yo le digo a Armeña que prepare algo. Muchas gracias. ¡Armeña! ¡Armeña! ¿Te puedes quedar? Sí, no hay problema. Ya no hay cualquier cosa. Andrés, encuéntrala. Sí, sí, sí. No hay problema. No, ven, acá está todo, está bien, niña, está bien, está todo bien. Ahora seguí arreglando el resto de la casa, dejá todo como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo no, señor? Perdón, buenas. ¿Querés tomar algo? No, no, gracias, Mago. ¿De qué averiguaste? Nada, no tengo datos precisos sobre la mujer. ¡Joy Mariana! Seguro. Seguro. La gente se vende por dos monedas. Es que es corrupción que hay, ¿no? Escuchame, Oscar. ¿Qué? ¿Alguien, además de vos y yo, sabe sobre esto? No, 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 no te pido que me lo digas. Yo tengo algo que decirte. Te lo tengo que decir, no te va a gustar, ¿eh? ¿Qué? Quien estuvo preguntándole el psiquiátrico por Elena... Sí. ...fue David. Ey, ey. ¿Qué, no saludás? No voy a cenar, viejo. ¿Por qué? Porque me voy a dormir. Vení, vení. ¿Vas a salir? No. Estoy podrido. Podrido de vos, de él, de todo, de todo. ¿Qué te pasa, hijo? Estoy harto, viejo. Estoy harto. ¿Maldiamones? No me parece justo. ¿Qué cosa no te parece justo? Te estoy ofreciendo la mitad de la plata que gané en el tiempo que estuve con vos. Sí, pero es poca plata, no me alcanza. Bueno, sería un montón de más de plata si vos no te hubieras gastado... No tengo ganas de pelear, Erika. No quiero discutir. Hagámoslo bien. Por favor. Entonces la separación es un hecho. No vamos a terminar matando, no vamos a odiar y no quiero eso. Haceme caso. Cuando vos me digas, vamos los dos al banco, cerramos la única cuenta que no tenemos en común... Y se terminó. Me voy a dejar de pensar. Bueno, no, está todo bien. Qué lástima. Andrés, ¿qué te pasa con esa cara? ¿Mariana? Se desvaneció en el aire. Pero yo sabía que esto iba a pasar, no me escuchan, ¿qué le pasa? ¿Dónde está? Se quedó en encontrarse conmigo, pero no apareció jamás. La llamo, la llamo, la llamo y nada, absolutamente nada. ¿La parió? ¿Dónde? ¿Verónica? No, nada, nada, particularmente nada con ella. Es la misma locura y extrañeza de siempre, pero nada más. Que puede estar en peligro, Dios. Puede estar en peligro. ¿Vos tenés la llave en la casa? Sí, me la dios que me veo. Entonces vamos a la casa, por ahí se quedó dormida. No nos escucha el teléfono. Sí, puede ser. No, 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 llevarnos. Llevarnos. Puede estar en peligro. Si vos y yo lo decís, llevarnos. No, porque no es momento todavía. Sí, no es momento todavía. Yo sé lo que te digo. Vamos. Tranquila. Tenés que descansar. Soy Jesús. Yo te voy a ayudar. ¿Dónde estoy? Acá te vas a poner bien. Te trajo tu familia por un pico de estrés, ¿sabés? No acuerdo nada. Y siempre se dice lo mismo, mamita. Pero vos no te preocupes, porque te vas a recuperar rápido, ¿sabés? Andrés. Andrés va a venir a visitarte, pero vos te tenés que quedar tranquila, descansar. No, no, no. No, 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 no te tenés que mover, mamita, porque te podés caer. Te vas a lastimar y después la culpa la va a tener Jesús. Y vos no querés que pase eso, ¿verdad? No, 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 no. No, quédate tranquila, quédate tranquila, por tu bien, mamita, por tu bien. Mariana. 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 Mariana, yo de nuevo. Hace media hora que te estoy esperando, estoy preocupado. Por favor, llamame, ¿sí? Dale. Dejó programado para grabar el noticiero de las once. No pensaba volver hasta tarde. La reunión con Monastero era lo último que tenían planificado en el día. Calla con una becerra, no entiendo, ¿se habrá encontrado con alguien? No, pero si nos hubiese avisado, si hubiese...